¡Viva! 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 ¡Viva porque el Espíritu Santo nos ha precedido y está presente. De modo, hermanos, que ánimo, escuchad. Si tenéis alguna dificultad, se arreglará durante la marcha. Vamos ahora, no os levantéis, porque vamos a escuchar la palabra, a escuchar el querigma, a escuchar la homilía de Monseñor Enrique, que es el obispo que nos preside, al cual damos un aplauso de bienvenida. También, dentro de un ratito, después de la presentación, entrará en procesión la patrona de Aragua, nuestra señora de Belén. Hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Invoquemos al Espíritu Santo, para que con su poder haga presente en medio de nosotros al Señor resucitado. Oseos, envidia tu exilus, que no es la paz, que no es la paz, que no es la paz, Nos anunciamos que durante cinco domingos del tiempo pascual Ibais a por las plazas a hacer un anuncio de Jesucristo ¿Lo habéis hecho? Sí Yo os dije que esta pascua, estos dos domingos pascuales Iban a ser la mejor pascua de vuestra vida ¿Ha sido así? Sí Mirad hermanos, hemos predicado en las plazas en 152 lugares En 152 plazas en toda Venezuela Y han surgido nuevas comunidades, han surgido muchos hermanos alejados Que han entrado en el camino, etc. Y sobre todo, la gran alegría es que vosotros habéis recibido el premio de quien anuncia el Evangelio Porque el que anuncia el Evangelio o es testigo mientras otros lo están anunciando Recibe un premio ¿Sabéis qué premio? El premio de poder anunciarlo Yo ahora por ejemplo, esta tarde voy a recibir un premio ¿Cuál? El premio de poder hablar de Jesucristo De poder anunciar el Evangelio Y ha habido tantísimos, no acabaríamos nunca de contar Todas las maravillas que el Señor ha hecho a través vuestra Hermanos que habían dejado el camino Hermanos que eran evangélicos Que estaban separados de la Iglesia Católica Y que han entrado Familias que se han compuesto De todo hermanos Unos milagros inmensos Y sobre todo hemos hecho presente una cosa Que en Venezuela la Iglesia Católica está viva Que hemos predicado en todo el mundo En diez mil sitios En todo el mundo en diez mil sitios Y que se han acercado a la Iglesia Más de cuarenta mil personas Algo hermanos fantástico Ha habido algunos Me contaban, nos contaban estos días Los itinerantes que hemos estado reunidos En Barquisimeto Contaban cosas bellísimas De tanta gente alejada que ha entrado Incluso mendigos, drogadictos Gente que dormía en las plazas Que han podido hacer una convivencia con los hermanos Etcétera, etcétera Algunos decían Pero si yo no me ponía una corbata Desde hace cuarenta años Porque los hermanos Les han traído ropa Estos indigentes, etcétera, etcétera Ha sido una cosa hermanos Maravillosa De la cual el Señor está Muy contento Y que seguramente La repetiremos el año que viene Y la repetiremos mejor todavía Hay muchos de vosotros Esta reunión lo hacemos Porque nos hubiera gustado Que todos vosotros fuerais a Brasil A reunirnos con el Papa Y después con Kiko Arguello Una reunión que vamos a tener Con el Papa y con Kiko Pero como quiera que la mayoría no podéis Por eso nos ha parecido bien Hacer una reunión Con los jóvenes Y con los hermanos que se han añadido Hemos hecho una en Maracaibo Otra la semana pasada en Barcelona Y aquí hacemos otra En el centro del país con vosotros En este sitio bellísimo En esta plaza taurina Que se llama La Maestranza Bien hermanos La Maestranza de Maracay Porque hay otra maestranza Que es la Maestranza de Sevilla Yo espero que el Señor Nos den esta tarde La gracia de poder escuchar Que ya desde ahora se la pidáis Entonces Bienvenidos Que pone allí en el campo O arena O arena Muy bien Hay también 60 hermanos de Vargas Bienvenidos ¿Dónde están? Allí arriba Allí arriba De Barquisimeto Han venido 600 hermanos Bienvenidos De Barquisimeto Han venido Estos hermanos De La Maestranza Han venido 200 hermanos Bienvenidos Son 200 Pero parecen 400 Muy bien De San Juan de los Morros Han venido 100 hermanos Bienvenidos De Cogedes y Portuguesa Han venido 315 hermanos Bienvenidos Y 230 De La PURE Bienvenidos 300 hermanos Han venido De Barinas y Mérida Bienvenidos Y 800 hermanos De Baracay Bienvenidos 120 hermanos Han venido De Los Teques Bienvenidos ¡Nos Gaming! J25 Mيرida J25 M Radio Música Ademon ¡Gracias! 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 ¡Viva María María! ¡Viva 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 María!